Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento que esté viendo este video, ¿bien? En este video particularmente lo que yo quería hacer era reaccionar un poquito a los... en este caso a una comparativa que vamos a ver de Digital Foundry, ¿bien? de... de lo que es la versión original de Final Fantasy VIII y la versión remasterizada. Vamos a ver esto de aquí, ¿bien? Voy a poner el tamaño de pantalla completa y vamos a ir viendo. Es un video corto, 12 minutos. Pero bueno, seguramente supongo yo que va a ser la pantalla partida, vamos a ver. Porque les cuento particularmente debido a que yo quiero comprarme este juego, ¿bien? Este juego en la versión de Steam tiene dos versiones. La versión... vamos a ver acá Final Fantasy VIII. Vamos a estar acá los van 18. Y van a ver que en la versión de Steam, por lo menos, hay dos versiones. La versión original y la remasterizada, ¿bien? Sería esta aquí. La versión remasterizada, pero vamos a buscar... Steam. Lo que pasa es que ahora ya no va a pasarse directamente, ya... Lo que va a pasar directamente. Tenemos esta versión, que es la versión original. Después tenemos una versión más actual que está remasterizada. De la esta otra vez, ¿bien? Yo quiero ver particularmente si vale la pena, de base... Vamos a ver como es lo que salió, si vale la pena o no comprarla. ¿bien? Esta es de 2013, ¿bien? Esta es la versión... el port del 2013. Y hay un port posterior, que es este que vamos a ver ahora. ¿bien? Lo que a mi me gustaba de esta versión, era que la mayoría de veces... O sea que, se hablaba del aspecto ratio y que era básicamente el mismo juego. No hay una... no había un reescalado ni mucho menos. ¿no? Entonces... A mi particularmente me gustaba, porque estaba jugando en la versión original. Pero bueno, vamos a ver... Esta otra, que es la... En este caso, vamos a ver la versión... La comparativa. Vamos a ver... Vamos a ver en que esta... 720p... 60hz... Vamos a ver si lo puedo poner 1080p... A ver si se lo banca 1080p... 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 60hz... Ustedes lo van a ver... A 30, ¿no? Normalmente, porque yo estoy grabando mi aprendizaje... A 30, ¿no? Vamos a ver... Se ve muy bien... Esto ya es gameplay, ya... Incluso lo que hayamos... Ya está de inglés, ¿no? En las poquitas... O sea, en las que habíamos visto... Por lo menos lo que yo he visto hasta ahora... Esto siempre estaba en... Esto siempre estaba en... En japonés... O sea que esto ya... El pinucho que nos dice... Esto es de PC4... Esta es la versión original... En PC1, supongo... Es raro... A ver... Es raro... Es raro... Creo que también pasa lo mismo con el 12... El 12 pasa lo mismo... Y es que si se fijan... La definición que tienen los personajes... Es mucho mejor que la que tienen el resto de los componentes... Si se fijan acá particularmente pasa esto... Esto me da miedo a la visión de que pusieron modelos de muy alta calidad... En un escenario de baja calidad, básicamente... Si no se fijan... En este caso, por ejemplo... Esto es... La parte de acá atrás del escenario... Se nota... Sin ninguna duda que esto en realidad es... Textura nada más... Esto son texturas puestas... Sobre... Sobre polígonos nada más... O sea... Incluso... O sea... Noten la diferencia entre la definición que tienen los personajes... Y la definición que tiene el fondo... Eso yo también lo he visto en el remaster del... En este caso también lo vi en el remaster del Final Fantasy XII... O en el X también... Es como extraño... Vamos a seguir viendo... Se pasa todo... Siempre... Pero... Es raro... Es raro... Porque te pusieron... Es como... Que incrustaron unos modelos nuevos... En el motor viejo... Es... Es raro... ¿Ven? Miren lo que es la definición de los personajes... Y miren el fondo... En contraposición al fondo... El fondo está como... Está como... Son texturas de baja calidad básicamente... O es como que está... Difuminado... No entiendo qué quisieron hacer... No entiendo qué parte está como... Un personaje incluso... Es... Un personaje de los personajes... No entiendo... No entiendo... Es... No entiendo... La phone... Es... No entiendo... cualquier consola actual, más o menos, porque tampoco tiene un apartado gráfico muy potente tampoco. Ven, por ejemplo, en esta parte, que supuestamente son escenas pre-realizadas, si nos fijamos, la calidad de la imagen, o sea, en este caso la calidad de los fondos, es un poco mejor. No entiendo por qué hicieron esto, o sea, porque en las escenas in-game, o sea, en este caso las imágenes, en algunas, o sea, vamos a seguir viendo, pero de momento estoy viendo que durante el juego la calidad de los escenarios es de baja calidad y durante, en este caso las escenas in-game, o en este caso las escenas, sí, las escenas cinemáticas, la calidad de los modelos sube, no entiendo. O sea, sube muchísimo. Ven, acá las imágenes, o sea, acá, si hubieran puesto en este nivel gráfico en el juego, que básicamente lo ponen en el puesto, porque esto, estamos hablando de que, esto particularmente son, a ver, la carga poligonal que tiene este tipo de estructuras a día de hoy no es nada, o sea, si nos fijamos en el nivel de detalle, no es muy grande. O sea, tú lo que, o sea, lo que estás viendo aquí particularmente es una textura que tiene unas partes, o sea, un degradado o cosas por el estilo, pero no es que esta estructura tenga un poligonaje altísimo como si lo hubieran hecho de cero, no, tiene un poligonaje bajo, lo que pasa es que le ponemos una textura y una calidad un poco mejor, entonces se ve mejor, pero al fin y al cabo es eso. No tendría que haber problema con hacer esto mismo durante el in-game, no entiendo por qué le hicieron únicamente las escenas prenderizadas. Bueno, esto por ejemplo, sí, esto es in-game, no, estos son, eh, durante, yo jugué este, este juego y hay algunos momentos donde tenés estas escenas que están hechas con el propio motor de juego y algunas otras seguramente también, pero vamos a ver, yo quiero ver las baterías. Ya, por ejemplo, vamos a verlo en pausa, vamos a ver ahí atrás. Bien, vamos a ver una diferencia entre lo que es una, o sea, para que vean cómo se hacían las sombras antes y cómo se hacen ahora. Bien, esto particularmente estamos viendo, por ejemplo, que este árbol sí tiene proyecto de una sombra, o en este caso bastante definida, pero nos obligamos a los personajes, los personajes no reflejan sombra, o sea, los personajes no tienen sombra, aunque los personajes lo que tienen, vamos a ver, esto de aquí, lo que simula ser la sombra realmente, esto es un plano. Esto en esa época se hacía eso, para que pareciera que el personaje estaba dentro del entorno y que había un poco de sombra, esto de aquí es un plano, particularmente es un plano, o en este caso es un, un, seguramente una imagen fija que se va moviendo con el personaje, si no, miremoslo, van a ver, ¿ven? La imagen se movía, o sea, la imagen, este plano de color negro se movía y le daba la impresión de que era la sombra, básicamente. ¿Ven? Es raro, como ven, por ejemplo, en este tipo, cuando hay vegetación, la vegetación se ve mejor que las casas. Supongo yo que la vegetación sí la habrán hecho, o la habrán repintado, no entiendo por qué no repintar las casas. Y acá, en esta escena particularmente, por ejemplo, esto se ve bien, esto se ve bastante bien, aunque sin embargo, acá, por ejemplo, nos vemos un glitch. No sé si es la versión, el placer de ellos están mostrando versiones de varias consolas, pero ya les digo, no creo que haya problema entre la consola que nosotros usemos, porque al ser un juego que es tan viejo, un juego que ya tiene 20 años, por más que lo remasterices, no vas a lograr un apartado gráfico actual. Pero ven, aquí hay un glitch gráfico, esto de aquí es un corte, esto de aquí no tendría que estar. O es que pusieron, o es que particularmente estos son dos modelos montados y por eso que de esa forma, o es un glitch gráfico. ¿Ven? Vamos a ver. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, la comparativa entre la versión original y la versión actual, ¿no? Esto, a ver, digamos de esta forma, esto así se vería el juego si nosotros lo pusiéramos actualmente, o si lo pusiéramos en una consola actual, si reescaláramos de tal forma que queda a tamaño completo, ¿bien? En la época no se veía tanto, realmente, porque en la época era una consola analógica y las consolas analógicas no generan píxeles, ¿bien? No genera este tipo, no, no es que no generan píxeles, no genera este tipo de pixelado tan bestial como se ve acá, ¿bien? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es, de un lado es píxeles, y de otro lado seguramente lo que tenemos es algo más... O sea, esto ya está reescalado, básicamente, y además está difuminado un poco. O sea que estamos viendo una diferencia, ya en esta escena particularmente estamos viendo una diferencia de motor gráfico bastante buena, por lo menos en lo que tiene que ver el personaje. El resto de los componentes, no me parece que haya mucha diferencia, realmente. En el personaje sí hay gran diferencia. Pero esto particularmente de aquí, particularmente, esto es un anti-alias, básicamente, que es un difuminado, ¿bien? O sea, lo que hicieron, básicamente, fue difuminar este mismo difuminado que yo les decía de los fondos, o sea, en este caso de la casa, acá es lo mismo. Acá difuminaron, como se ven, aquí esto se ve como más redondito, pero si se fijan, no está totalmente centrado, está como, ya les digo, está difuminado, básicamente. Entonces, aquí lo que hicieron, básicamente, fue eso. Fue agregar un par de capas de anti-alias, o en este caso, seguramente algún efecto gráfico, para que parezca que está más definido, pero realmente es lo mismo, básicamente. Vamos a poner en tiempo, vamos a ponerlo en reposición rápida, por ejemplo. Y aquí sí, aquí es lo que tiene que ver con las tipografías, que no sea, en este caso, lo que son las letras, lo que vemos particularmente es que esto de aquí, la tipografía, lo que hicieron aquí particularmente, es que seguramente estas tipografías ya sean vectores, no son pixeles, como acá. Y por eso es que se ven tan bonitos. O sea, esto está vectorizado. O sea, las tipografías las vectorizaron. Sí, hay una diferencia brutal de lo que tiene que ver. Claro, el detalle sería esto. Esto, teniendo en cuenta que nosotros no estamos viendo 1080p, y acá esto también estamos viendo 1080p. Esto originalmente, seguramente, era 360p. Entonces, cuando lo rescalás tanto, brutalmente, pasa esto, pasa el tipo de errores, tipo de correcciones. Pero si nos fijamos, hay una gran diferencia. Aquí, esto, por ejemplo, aquí hay unos puntitos, los puntitos son mucho más sutiles, y aquí particularmente, por ejemplo, está esto, esto, el, 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 estas terminaciones así como, 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 no, no muy, no muy correctas. Aquí están corregidas, pero aquí esto está corregido con una antialia, básicamente. Esto es una antialia. Bien, pero yo pienso que la diferencia más brutal está acá, ¿no? Esto de aquí son pixeles, y esto de aquí es un vector, ¿bien? Los vectores se ven de esta forma, ¿no? Y, bueno, la calidad entre los personajes, yo pienso que lo más notorio es la diferencia entre la calidad de los personajes, ¿no? Aquí vamos, vemos, este, por ejemplo, el, esto sí está rehecho. Lo interesante que yo veo es que estos, los modelos sí están rehechos, los escenarios están corregidos, básicamente. Seguramente se redujo un poquito la calidad de las texturas y se hizo un antialias. Bien, vamos a seguir viendo. Yo tengo un detalle que no estoy seguro si esto en la época eran modelos 3D o si eran vectores. Yo pienso que por lo... En la época podían ser vectores, o sea que realmente podían ser que los modelos estuvieran en 2D, básicamente. O... Bueno, en la época, o sea, cuando vimos aquí particularmente, había... había alias, básicamente. Había un coso, o sea que seguramente sí eran modelos 3D. Pero aquí particularmente a mí lo que me da la impresión es que estos son vectores. ¿Ven? Y ahí está la gran... Yo pienso que ahí está la gran diferencia, realmente. Básicamente voy a explicarle cuál es la diferencia entre... O sea, entre píxeles y vectores. ¿Bien? En este caso, yo pienso que lo que son los personajes... A mí me da la impresión de que los personajes están en 2D. ¿Bien? O algo parecido al 2D. Porque a mí particularmente me da la impresión de que están demasiado... Están muy detallados, muy definidos. ¿Bien? Entonces pueden ser vectores. La diferencia, digamos, de la forma... La diferencia entre trabajar con vectores y trabajar con píxeles es que particularmente es que los vectores... O sea, los píxeles son imágenes. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tú la rescalas... Si no, la imagen original no era de muy buena definición... Vas a ver que se pixela demasiado y perdés mucha calidad. Los vectores, a diferencia de... O sea, los vectores no son imágenes. Los vectores son archivos de información. Entonces tú lo que haces... Cuando tú tenés un vector de este tamaño... Cuando tú lo agrandas, o sea, lo estiras, básicamente... Lo que estás haciendo es que... El programa inter... O sea, el vector lo que hace es... Recalcula el tamaño de cada uno de esos componentes en un tamaño más grande. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Para mí, estos son vectores. Esto aquí, como está, está vectorizado. Y por eso es que realmente, para mí, la impresión es que da... Es que los escenarios se ven mejor que... O sea, los personajes se ven mejor que los escenarios. Por si se fijan, recordemos que estos personajes... O sea, esto tiene... Esto... La cámara es fija, básicamente. La cámara, nosotros no podemos controlarla. Entonces, por ejemplo, este personaje... ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Yo este personaje, que se ve hasta de espalda siempre, o lo voy a ver de frente, capaz que lo puedo ver de frente, yo hago un vector, o una imagen, en este caso vectorizada, de fondo, para el personaje de espalda. ¿No? Y después, cuando yo vengo por adelante, hago una misma... Una imagen, pero de frente. ¿Bien? Y al fin y al cabo sería... Para mí son vectores. Pero eso es mi forma de ver las cosas. Incluso, estamos entonces así que, por ejemplo, vemos aquí que incluso cuando esta persona... Yo vengo a hablar con esta persona, no se gira. Yo no puedo de frente. Simplemente lo veo a espalda. Entonces, esto... Esto se podría hacer sin un problema, porque no sea un motor, o sea, no sea un... Modelo 3D, sino que simplemente sea una imagen. Esto realmente, como vemos aquí, estos son pixeles, esto también... Esto, o sea... Ahora lo estoy viendo acá, esto podría ser realmente... Podrían ser Sprite. O sea, esto realmente, así como están, pueden ser 2D. Porque recordemos si... A ver... En acá algunas partes muestran el MISVAL7. ¿Bien? Vamos a ver... Estos son modelos 3D. Estos son modelos 3D. ¿Bien? Estos son modelos 3D. Si nos fijamos... O sea, la cantidad de polígrafos que tienen no es demasiado tampoco para la época. ¿Bien? Incluso creo que esto es la versión remasterizada. Eso le digo todo. Y ahora, ¿cómo hiciste de... El 7 al 8, que son 2 años de diferencia, ¿Cómo hiciste pasar de esa calidad a esta calidad? O en este caso, a la versión de esta... ¿Cómo hiciste pasar a esta calidad? ¿Cómo pasaste a tener un personaje tan detallado? En un año o dos años. Fácil. Esto no es un modelo 3D. Esto es una imagen. En este caso, esto es una imagen... O sea, esto es un sprite 2D. Supongo yo... Esta es la conclusión a la que yo llego. No, no estoy diciendo que sea cierto realmente. ¿Bien? Esto particularmente se podría hacer. Si se fijan en el nivel de detalle que tiene, es bastante bueno. Pero esto particularmente se podría hacer. Con vectores. ¿Bien? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, aquí vemos algunas... Estas escenas, por ejemplo, esto sí podría ser un modelo 3D. ¿Bien? Pero esto es una escena cinemática. Ese es el detalle. Esto es una escena cinemática. Entonces, el detalle para mí en este juego era que... Yo estoy llegando conclusiones en base a lo que había. No estoy diciendo que sea cierto. ¿Bien? Para mí el detalle que tenía, por el cual había tanta diferencia en el juego, entre los modelos de... de... del in-game con las escenas cinemáticas, era que... En estas escenas cinemáticas, los personajes eran 3D. Y estaba pre-renderizado, básicamente. O sea, se hacía el modelo 3D de una alta calidad y se renderizaba posteriormente. ¿Bien? Y se metían adentro del juego. ¿Bien? Y después, cuando tú estás jugando, tú estás jugando con modelos 2D. Básicamente, estás jugando con la sprite. ¿Bien? ¿Ven que hay muchísima diferencia entre ese personaje y este personaje? ¿Bien? Incluso aquí tenemos la versión rematrizada. Miren la diferencia entre esto... y esto... y esto. ¿Por qué? Porque esto es un render 3D. O sea, esto es un personaje en 3D. Y esto es un modelo 2D que intenta ser un modelo 3D. ¿Bien? Y que imita ser un modelo 3D. Bueno, veo que no... Bueno, esto... Veo que no hay mucho más para ver tampoco, realmente, ¿no? Vamos a ver... Vamos a subir un poquito de velocidad. Vamos a ver si hay algo más. Lo mismo. Esta parte es 3D también. Yo quería ver particularmente cómo está en el in-game. Más que nada. Vamos a ver cómo está en el in-game. Pero... en el in-game. Como vemos aquí, estos son modelos 3D. Seguramente... Claro, el detalle para mí es ese. Es que en el juego, esto del juego era 2.5D. O sea, los entornos... O sea, el juego en sí mismo, los entornos eran en 3D. Y los personajes principales, o parte de los jugadores, eran en 2D. Por eso es que... hay tanta... se nota tanta diferencia en la calidad, ¿no? Al fin y al cabo. Porque, en este caso, esto es un vector. ¿Bien? O sea, esto en este caso ahora es un vector. Pero esto sigue siendo un modelo 3D. Y al ser un modelo 3D de bajo poligonaje, no podés mejorar demasiado tampoco la calidad. Bueno, pero acá también. Acá tenemos, por ejemplo, que esto es cuando aparecen los personajes. Me recuerdo que me aparecen las invocaciones. Acá no se llama invocaciones, se llama de otra forma, pero bueno, no recuerdo cómo se llamaban. Pero... cuando aparecían las invocaciones pasaba esto, ¿no? Se veían así. Realmente se veían de esta forma. No sé. Pero, en este caso, esto es un modelo 3D y esto también. Este es el detalle. Esto no es en 2D. Esto es una escena cinemática, pre-renderizada, básicamente. ¿Bien? Creo que, supongo yo también que, en este caso, en este juego, los escenarios también estarían relativizados. Por eso podías tener esta calidad gráfica. Vamos a ver si hay alguna diferencia más. Pero, en detalle, ya más o menos... Sí, más o menos se repite siempre lo mismo. Vamos a ver... Esto, seguramente, es una comparativa entre lo que es la parte mecánica, ese tipo de cosas. Pero... No me voy a meter mucho más acá, tampoco, realmente. Ojo, vamos a ver. Porque, si no, se me va a hacer demasiado largo el video. Simplemente era esto. Me gustó. Ojo, debo reconocer que me gustó. El apartado gráfico del juego está muy bien. O sea, el apartado gráfico del juego está impresionante. Diame esta forma. Pero, ya le digo, en mi caso, ya sé cómo hicieron eso, básicamente. Lo que hicieron es que vectorizaron los personajes. Básicamente. Y por eso es que se ven tan bien. Y por eso es que los escenarios no pudieron subirle demasiado la calidad. Porque al fin y al cabo los escenarios son render 3D. ¿Bien? Ahora que con mucho lo que puedes hacer es mejorarle un poco la calidad de las texturas. Y al mejorarle un poquito la calidad de las texturas, ahí está subiendo cómo se ve. Básicamente, se ve mucho mejor porque la impresión es un poquito más detallada. ¿Bien? Pero el detalle es que no podés subir demasiado tampoco. En cambio, en los personajes que sí los hicieron desde cero con vectores, hicieron una calidad vectorial mucho más actual, mucho más reciente. Entonces tú lo que ves es un personaje muy definido, muy bien logrado. ¿Bien? Y lo que ves en este caso es un fondo difuminado, un fondo donde para lograr, en este caso, para que parezca que es de mejor calidad el fondo, utilizas un poquito de anti-alias y de difuminar y de centrar un poco el fondo. ¿Bien? Me resulta interesante, o sea, tengo que ver particularmente qué tantos recursos va a pedir este juego, o sea, qué tantos recursos vas a consumir. Creo que lo que es requisitos gráficos no pide demasiado tampoco, no pide demasiado tampoco porque al fin y al cabo es una remasterización, no va a pedir mucho más tampoco, pero bueno, seguramente es una de las, una de las, de mis compras, o sea, va a estar ahí como una compra posible, ¿no? A un futuro de un, cuando yo pueda poner una gráfica a esta máquina, es una buena opción. Me parece a mí, por la tribulación me parece una buena opción porque es jugar un juego que yo jugué hace unos cuantos años con una mejor, con un mejor apartado gráfico, ¿bien? O sea que si nos fijamos, básicamente el juego va a seguir siendo el mismo al fin y al cabo. No hay, o sea, la mejora gráfica está buena, es muy buena, vale la pena, pero el juego va a seguir siendo el mismo, básicamente, y eso es lo que importa, ¿bien? y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego, hasta luego.